La Asamblea de Madrid ha investido este viernes presidente de la Comunidad de Madrid a la líder del PP, Isabel Díaz Ayuso, con los votos a favor de los populares y de Vox. Isabel Díaz Ayuso, ha advertido a Pedro Sánchez de que el sanchismo está muy cerca de llegar a su fin en toda España. Empieza el final del sanchismo en España y comienza una nueva etapa de ilusión. Todos los ciudadanos que se oponen a Sánchez se han dado cuenta de que otra forma de hacer las cosas es posible, otros gobiernos lo son y que hay luz al final del túnel. Estas elecciones han supuesto un bocetón a esa forma de gobernar para toda España que estaba asumiendo al país en una profunda depresión, y que han visto después de las elecciones en Madrid que las cosas se pueden hacer de otra manera, ha aseverado Ayuso. Las decisiones que toma el gobierno de la nación afectan muy directamente a la Comunidad de Madrid y muy directamente a sus ciudadanos, ha dicho Ayuso, que ha contado con el apoyo de Vox. Incluso Ayuso ha descendido a la formación de Rocío Monasterio después de los ataques vertidos por parte de la izquierda. Me ha bochonado.